Ejecución perfecta en los negocios, señoras y señores. Uno de los grandes secretos para poder tener éxito en los negocios es verdaderamente este. No te puedo decir cuán importante es la ejecución perfecta en los negocios. Aquellas personas que ejecutan de manera mala o que literalmente no ejecutan nada, pues el resultado es que no tienen nada de resultados. Si quieres ganar más dinero, quieres crecer más rápido en tu negocio, quieres avanzar más rápido, tienes que aprender a ejecutar con perfección. ¿Qué es ejecutar con perfección? Hacer las cosas en los momentos y los tiempos adecuados, hacer las cosas justamente en la medida necesaria y consumiendo ni más ni menos que los recursos que son necesarios para lograrlo. ¿Qué quiere decir? Hacerlo lo más eficiente posible. Cada vez que hagas algo tienes que hacerlo eficiente, 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 eficiente y eso te va a permitir hacer muchísimo más dinero que lo que estás acostumbrado. Mientras más eficiente, tú sabes, las empresas que más dinero ganan son las que son más eficientes. Todos comenzamos con las mismas ventajas. Puede ser que alguien comience con un billón de dólares y tú comiences sin nada, pero la realidad es que en el mundo ahí afuera tú tienes el mismo nivel de... Estás compitiendo contra todo el mundo. Entonces necesitas saber hacerte más eficiente cuando ejecutas. Para eso te voy a mostrar un proceso sencillo de este libro que es de... Déjame mostrarte rápidamente. El autor del libro es Robert Kaplan y David Norton. Son los autores de este libro que se llama Execution Premium. Y enseñan una metodología bastante avanzada para poder ejecutar. Yo te hice un pequeño resumen de esto, de cómo ejecutar tus tareas todos los días para ser más efectivo. Número uno, objetivos. Establecer hacia dónde vamos, establecer cuál es el máximo resultado que queremos obtener con nuestro esfuerzo. Por supuesto, ya lo sabes, si no defines a dónde vas, nunca vas a llegar allá. Luego de eso, defines unos objetivos secundarios, o yo le llamo bloques de objetivos. Digamos que mi objetivo es ganar 10 mil dólares mensuales con mi negocio. Perfecto. ¿Cómo voy a hacer para ganar esos 10 mil dólares mensuales con mi negocio? Si tú no te preguntas cómo le vas a hacer para ganar esos 10 mil dólares mensuales, el resultado es que no vas a tener un resultado, ¿sí? Porque no tienes un plan específico. Entonces, el siguiente paso es establecer cómo le vas a hacer. ¿Cuántas ventas tienes que hacer, por ejemplo, de un producto? ¿Qué productos vas a crear? ¿Por dónde los vas a difundir? Entonces, son los objetivos secundarios. Yo quiero hacer 10 mil dólares mensuales. Perfecto. Lo voy a hacer con tres productos, que cada producto me va a producir 3 mil dólares mensuales. Perfecto. Ahí tengo un objetivo principal y tres objetivos secundarios. Posterior a eso, la organización y los bloques de proyectos. ¿Qué son los bloques de proyectos? Bien, voy a tener estos tres productos que voy a sacar, que me van a conseguir mi objetivo maestro, que son los 10 mil dólares mensuales. Estos tres objetivos se convierten en cada uno un proyecto y cada proyecto tiene bloques. ¿A qué me refiero con eso? Son las subdivisiones de tu proyecto. Producto número uno, producto número dos, producto número tres te hacen 10 mil dólares al mes. El producto número uno tiene subdivisiones, tiene subbloques de proyecto, lo cual significa que tengo que crear el marketing, debo crear una estrategia de afiliados, tengo que crear un material de difusión y lanzamiento, por ponerte ejemplos de un poquito de lo que nosotros hacemos. Y así lo defines en bloques de proyectos. Después de esto, tú estableces los recursos necesarios y las tareas necesarias. Te lo digo porque esa es la metodología en la cual yo me organizo para hacer cada proyecto. ¿Cuánto quiero lograr? O sea, ¿cuál es mi objetivo? Por medio de cuáles subobjetivos lo voy a lograr, luego cuáles son los proyectos y los bloques de cada proyecto. Así como que si fuera una pirámide de elementos, como que fuera un triángulo más bien de elementos que van desde tu meta más grande, se van expandiendo. Porque tú sabes que una meta complicada, pues más bien una meta grande, conlleva un nivel de complejidad importante. Las cosas, por eso es que alguien dice, y no lo dice de manera motivacional, los proyectos importantes son complicados. Es así, las cosas grandes en esta vida son complicadas, son difíciles de lograr. ¿Por qué? Porque requieren un montón de elementos, requieren un montón de elementos para lograrlo. Las cosas verdaderamente importantes, ¿no? Si tú dices, hacer un avión es fácil, no, no es fácil, por eso es importante. Hacer un edificio es fácil, no, no es fácil, por eso es importante. Hacer una computadora es fácil, no, no es fácil, por eso es importante. Y por eso me gusta mucho compartir aquí en el Club de la Mente esto, que es leer mil libros en mil días. Es una cosa que no es fácil, es una cosa que es bastante, lleva trabajo, lleva mucha dedicación, mucha disciplina, mucha perseverancia, muchísima energía, compartir contigo todos los días estas transmisiones, darte mis ideas, tratar de hacerlo de la mejor manera posible, no equivocarme, darte la información adecuada y muchas otras cosas. Tuve que equivocarme, a mí no me preocupa mucho, pero sí hacerlo de la mejor manera y hacerte llevar a ti la información. Mientras más complejo haces algo, no es de hacerlo tan complejo, pero lo más complejo que sea posible, como decía Albert Einstein, todo genio puede hacer simple algo complejo y todo idiota puede hacer complejo algo simple. Entonces se trata de que tú haces las cosas con el mayor detalle posible. Eso es la complejidad, darle detalle a los asuntos, porque qué pasa cuando tú haces un producto, un proyecto, lo que sea que vas a lanzar, la manera que sea que vas a hacer para generar ingresos y no te organizas bien y no le pones detalle a los asuntos, que lo haces mal, que lo haces de segunda clase, que lo haces mal hecho. Y entonces el resultado es que no impactas, no llegas a millones, no ganas dinero, no creces. ¿Por qué? Piensas así, porque no lo organizaste. Así que después de eso son los recursos necesarios que vas a necesitar para poder ejecutar esos bloques de proyectos. Posterior, las tareas necesarias, cuáles son las actividades que tienes que realizar y ahí estás llegando a la parte final, las tareas necesarias y luego tiempos irresponsables. Así, tiempos, no tiempos irresponsables, sino tiempos y espacios responsables. Debes establecer, ya que sabes cuáles son los recursos y las tareas que vas a necesitar, en qué momento lo vas a hacer y quién es el responsable de ello. Ya que tienes esa tabla final, simplemente requieres reuniones de clarificación, monitoreo y pensar en tu próximo proyecto. Reuniones de clarificaciones, bueno, cómo vamos, tú ya hiciste tu tarea, tú ya hiciste tu tarea, tú ya hiciste tu tarea, según los tiempos, monitoreo. Tarea para observar que todo se esté desempeñando de la manera adecuada. Y, por último, pensar en cuál es tu próximo proyecto y volver a establecer objetivos. Mira qué importante la información que te acabo de dar. Si realmente quieres ser una persona que ejecuta tareas importantes, que tiene éxitos importantes, vas a necesitar seguir todos y cada uno de los pasos. Te lo repito rápidamente, establecer objetivos, objetivos secundarios, tener una organización con bloques de proyectos, saber cuáles son los recursos y las tareas para establecer calendario con tiempos, ejecución y simplemente reuniones de clarificación, monitoreo y pensar en tu próximo proyecto. ¿Quieres ser una gran empresa? ¿Quieres hacer mucho dinero? No esperes que sea fácil. Las cosas fáciles son para los tontos, la verdad. Las cosas que son más complicadas son las que te permiten construir tremendos resultados en esta vida. Acuérdate de eso, señores y señores. Acuérdense que las computadoras no los hacen precisamente los más tontos del mundo. Los hacen las personas que tienen mayor nivel de complejidad y que más que complejidad, mayor nivel de detalle y minucia en hacer las cosas. Por eso me vestí de Clark Kent, como puedes ver, con estos lentes. En otra ocasión ya me criticaron aquellos lentes, por eso decidí ponerme estas. No, mentira, para poder ver bien. Bueno, chicos, ese es el Club de la Mente, el reto por leer mil libros en mil días. Espero que te guste, que sigas aprendiendo un poquito cada día. Acuérdate de la gran frase del señor Charlie Munger, aprende un poquito cada día, vete a dormir un poquito más inteligente cada día y vas a ser el número uno del mundo. Ya lo sabes. Un abrazo para todos. Esto es el Club de la Mente. Hasta la próxima.